Shalom a todos. Después de algunas semanas en que estuve mayormente silencioso por algunas cuestiones de salud, empezamos a volver. Teníamos un atraso de tres semanas con un próximo capítulo de Samer P. Reich, nuestra blog-novela anamnésica contemporánea. Anamnésica, porque nos hace acordar cosas, o eso pretende al menos, que no sabíamos que sabemos. Y contemporánea, porque juega con toda la cultura del tiempo nuestro y juega con historias alternativas. En la novela no vas a encontrar forzosamente datos históricos correctos, porque estamos jugando con el mundo de lo posible. Y de ese modo, es mucho más fácil aprender cosas, mucho más transparente y a veces mucho más luminoso, si sabes lo que estás haciendo y te has preparado. Lo estamos intentando. En unos minutos, va a ser hacia atrás ya, cuando tú veas este video, voy a publicar el capítulo 5 de Samer P. Reich. Que sea el capítulo 5, no quiere decir que haya en total 5 capítulos, puesto que hay un capítulo 0, y hay capítulos 3A, 3B y 3C. Y la numeración de los capítulos también va dibujando un dibujo, en las líneas de tiempo con las que estamos jugando. Quiero compartir contigo, a modo de regalo extra para el podcast que acompaña a la novela, el texto de la primera parte de nuestro capítulo. Nuestro capítulo 5 se divide en cuatro secciones. La primera de ellas se titula Se titula El amor se construye con letras sagradas. Y dice así Silvana y yo nos sentamos frente a frente con nuestros ojos cerrados y nuestras manos extendidas. Sentimos el latido de nuestros corazones, las respiraciones entrecortadas. No sabemos, pero sí sabemos. No nos tocamos, estamos agarrados de los ojos. La primera letra que apareció fue la Aleph, que simboliza la unidad y la divinidad. La dejé salir de mi corazón y se elevó hacia ella, flotando en el aire como una luciérnaga brillante. Ella la tomó y la hizo crecer, adornándola con finos trazos que se entrelazaban con los míos, como si en un telar se cruzaran los hilos de nuestras almas. Luego apareció la Beth, que simboliza la casa y la familia. La solté y ella la recibió con una sonrisa, haciendo que danzara y girara alrededor de su cabeza antes de dejarla caer en su regazo, donde se fundió en la Aleph. Pronto, una lluvia de letras comenzó a caer sobre nosotros, y cada una era más hermosa que la anterior. La Gimel, la Dalet, la Hey, la Bab, la Zain, todas ellas emergieron de nuestros corazones y flotaron hacia el otro, creando una danza sensible de luz y amor que casi podíamos tocar. Mientras las letras se movían y giraban, sentíamos a la emoción crecer en nuestros corazones. Era como si estuviéramos creando o nos estuviera siendo revelado un lenguaje nuevo, ajustado a nosotros, en el que podíamos compartirnos por completo. En un momento, mi corazón liberó una Hey especialmente grande y brillante, y no llegamos a sorprendernos cuando ya otra Hey manó del corazón de Silvana. La Hey de ella era como una cascada de luz dorada y rosada, como si la luz del sol hubiera sido destilada en una única letra. La mía, en cambio, era como un rayo de luz blanca que se había dividido en infinitas partículas que danzaban en el aire en formación. Las letras Hey de Silvana y mía se adelantaron en el espacio que mediaba entre nosotros, se acercaron una a la otra en un vuelo lento y grácil a la altura de nuestros rostros y de su tamaño, hasta que se encontraron a mitad de camino. Cuando las dos letras Hey se encontraron, comenzaron a danzar juntas, a rodearse y a abrazarse como si fueran amantes eternos juntos por fin tras una larga separación. La luz que irradiaban era impresionante, casi cegadora, y los destellos que emitían hacían que todo lo demás pareciera desvanecerse en su presencia. Pero lo más sorprendente fue el sonido que producían al encontrarse. Era un sonido suave, melodioso, colorido, como una canción de amor que se hubiera creado a partir de las letras mismas. Silvana y yo nos mirábamos a los ojos, emocionados por lo que estábamos presenciando. Sentíamos que estábamos siendo testigos de algo sagrado, algo que sólo sucede cuando el amor se expresa en su forma más pura y todo le es propicio. Las dos letras Hey se separaron después de unos momentos, dejando en su estela una sensación cálida y dulce que nos maravilló. Silvana y yo nos abrazamos con fuerza, sin movernos ni tocarnos, tal sentimos, y permanecimos unos instantes en un silencio profundo, untuoso, que lo decía todo. En el correr de las horas siguientes aprendimos a conducir a las letras entre nosotros, a combinarlas, a agregar más sofisticación y detalle a nuestro amor de alfabeto. Soltábamos cada uno una Hey al mismo tiempo. Dejábamos que se encontraran entre nosotros y entonces Silvana disparaba una Bet que se ponía entre ellas y se leían la palabra Haba en hebreo, que es como vamos, como decir Let's en inglés, puro impulso aún sin sentido. Y entonces mi Aleph se ubicaba a la cabeza de los tres y la palabra Ahabá, amor, se formaba completa en el aire, como una escultura de luz suspendida entre nosotros. Desgranábamos las letras entre nuestros dedos. La Aleph se repartía en dos letras Yod de valor 10 y una Bab de valor 6, tal que la Aleph ahora valía 26 como el más sagrado de los nombres. La letra Hey se repartía en una Dalet y una Yod, que juntas forman la palabra Yad, mano. Así que las dos letras Hey de Ahabá eran ahora dos manos, bajo la Aleph que señala a la mente, y entre ellas la Bet que refiere a un bait, un hogar, una morada física, un cuerpo que soporta la maquinaria del amor. Así, ese amor insondablemente, ese amor nuestro nuevo e insondablemente viejo se ampliaba y se hacía más complejo, como un hermoso encaje de letras que se enlazaban unas con otras y formaban una red de significados nuevos. Cada vez que llegábamos a la última Hey de Ahabá, nuestros ojos se encontraban y nuestras almas se unían en una sola, en un abrazo de letras que flotaban alrededor de nosotros y lo sabíamos del mismo modo en que sabíamos cualquier cosa banal de nuestras vidas. Y cuando la palabra Ahabá se completaba y se veía entre nosotros, sus letras eran un trazo único que adoptaría las formas que nuestro amor le diera. Cambiábamos la Bet por una Bad y obteníamos un nombre sagrado luminoso que nos llenaba de súbito bienestar. Cambiábamos entonces la Aleph por una Yod y el nombre sagrado del Creador misericordioso destellaba entre nosotros y lo podíamos oír y lo podíamos oler y ya lo podíamos tocar, aunque no con la piel. Cada letra se volvía un mundo de posibilidades, de significados profundos, de conexiones que iban más allá de nuestro entendimiento. La Yod se convertía en un rayo de luz que iluminaba cada rincón de nuestro ser. La Bet en un muro de protección que nos envolvía con amor maternal. La Bab en un puente que unía nuestros corazones y nos hacía uno solo. No nos tocábamos. Nunca nos habíamos tocado. Nuestros cuerpos estaban separados en el espacio, pero las letras de Ahabá nos envolvían como una bruma de amor que llenaba todo el espacio entre nosotros. Brillaban intensamente irradiando su luz por todos lados. Podíamos sentir el calor del amor en nuestras mejillas, el cosquilleo en nuestras manos, la suave vibración de la emoción en nuestro pecho. Cada letra tenía su propia vibración, su propio sonido, y se entrelazaban entre ellas formando un canto armonioso que nos envolvía y nos elevaba. Era como una gigantesca, una holística máquina de Raif que nos daba el tono y nos sanaba. Cerrábamos los ojos y sentíamos el aire impregnado de amor embriagador. El amor era tangible, podíamos tocarlo con la punta de los dedos y sentir su textura suave y aterciopelada. Las letras de Ahabá crecían y se hacían cada vez más grandes hasta que nos vestían completamente, fundiéndonos en un abrazo cósmico en que sentíamos la unidad de todas las cosas. En ese momento éramos uno con el universo, uno con el amor, uno con nosotros mismos. Hasta aquí, amigos todos, la primera de cuatro partes que tiene nuestro capítulo 2 de hoy, el capítulo 5 de Samech Peirreish. Los invito, por supuesto el link queda en la descripción y en el primer comentario para ir a la novela, para recibir el resto de este capítulo y todos los capítulos previos. Y al final de cada capítulo hay una caja de comentarios. Y te invito también a que te suscribas y a que me des feedback, que me cuentes qué te parece, qué te hace sentir lo que estoy escribiendo, en qué te ayuda, de qué modo te ayudaría mejor. Porque aquí estamos inventando historias a que nos hagan bien y nos ayuden a comprender mejor las metáforas sabias que vivimos la vida investigando y aprendiendo y queriendo contagiar. Así que te dejo ese link y te dejo todo el resto de nuestros links también aquí abajo. Ven, intégrate. Estamos estamos haciendo cosas bellas y y estamos no que yo estoy haciendo cosas bellas. Toda la idea de la blog novela, una novela que se escribe en borrador y en vivo, así como la idea del Templo de Pasos y de la tertulia que tenemos en el patio del Templo de Pasos, es de un trabajo conjunto, es de construir juntos un camino, un camino de bien desde la Torah y desde la Kabbalah y desde el pensamiento recto y la filosofía, un camino adecuado para quienes somos y cuándo y dónde nos ha tocado ser. Te espero ahí, gracias por estar siempre. Mi Brajá contigo y Shalom Shalom.